Con esta reforma eléctrica se va a informar lo que hicieron con la llamada reforma energética, que la gente no supo. Vamos a poder reconstruir los hechos, desde cómo echaron a andar una campaña en medios costosísima, en donde decían que si se aprobaba la reforma energética iba a bajar el precio de la luz, que iba a bajar el precio de los combustibles. Incluso para aprobar esa reforma energética sobornaron, le dieron dinero a legisladores para que votaran. ¿Qué sucedió? Pero se benefició a empresas, sobre todo extranjeras. En el caso de la industria eléctrica, la empresa más favorecida es una empresa española, Iberdrola, que ya lo dije ayer y lo voy a seguir diciendo, porque quiero que se enteren todos los mexicanos, porque no lo sabían. Esa empresa contrató a la señora que estaba de secretaria de Energía del gobierno de Calderón. Imagínense una empresa que contrata a la secretaria de Energía. Se supone que el gobierno tiene que representar a todos, no puede estar el gobierno al servicio de una minoría rapaz, no se puede utilizar el gobierno para hacer negocios privados. Los únicos negocios que deben de interesar a los funcionarios públicos son los negocios y los negocios públicos. Gobierno de México